No importa cómo, en cada caída, uno debe aprender a levantarse. No cabe duda, adquirir experiencia... Ay, duele mucho. Voy a platicar con la cámara. Me tocó Azul, de Cristian Castro. Me encanta esa canción. No me sale al mil por ciento mi canción, todavía no me la aprendo bien. Me falta cuadratura, que me faltan algunas cosas, tengo muchos nervios. Ya sentí que es estar sentenciado, no me gustó nada. Se siente muy feo, sientes como que vas a irte tú. Ya la tengo. A ver. No, es atrás. Me siento inconforme con lo que me estoy haciendo ahorita, porque no me ha salido bien mi canción. Yo pensaba que estaba muy bien, que estaba perfecto, que ya me la había aprendido y todo. Pero llegué con la maestra Gizu y me di cuenta que no. Eso creo que nunca vas a llegar. A ver, vamos a hacerlo bien. Que me llena de amor. Directo. Voy a echar todas las ganas para que no me sentencien. ¿Cómo has visto, Mayra? El desempeño de Eri, ¿tú crees que ya está listo para la semifinal? Pues yo creo que sí, que ya está listo y pues el desempeño, pues entonces a sus maestros ha sido excelente, ¿verdad? Y espero que así sea. ¿Te gusta verlo en el escenario? Me encanta. ¿Lo disfrutas muchísimo? Muchísimo. Pues nosotros también, así es que es momento que le des la bendición a Eri, para que le desees toda la suerte del mundo, para que esta noche sea increíble para ti. ¡Eri, Eri, Eri! Porque esta noche Eri nos canta un tema que estuvo 40 semanas en primer lugar de popularidad. La hizo famosa Cristian Castro y se llama Azul. Azul. ¡Aplausos! 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 Azul. Cuando el silencio por fin te abrazé. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y es que este amor es azul como el mar azul. Como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un mar ángel azul que me llena de amor. ¡Aplausos! 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 Y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan por el tan azul que embriagó el corazón. Y es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan por el tan azul que me llena de amor. Y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Un manantial azul que me llena de amor. La gracia y el talento de Eddie es indiscutible. Muchas gracias. Tienes a todos de pie, Eddie. Una vez más. Wow. Triunfando en este escenario. Muchas gracias. ¿Qué se siente? Tener una noche así. ¿Y qué crees? Te tengo una sorpresa. Porque la semana pasada te vimos que estabas muy triste cuando se fue Melanie. Todos lo estamos. Así es que, ¿quieres ver cómo llegó a Guatemala? Claro. Para que veas cómo la recibieron. Vamos contigo, Melanie. El alumno que ya no continúa con nosotros. ¡Eddie! 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 Eddie, te quiero muchísimo. Yo sé que tú puedes llegar a la final. Échale muchísimas ganas. Te extraño mucho. Y por eso hoy te tengo una sorpresa. ¡Eddie! 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 Ya viste, desde Guatemala también te apoyamos muchísimo. Te quiero mucho y yo sé que tú puedes llegar a la final. ¿Qué tal, Eddie? Muchas gracias. Gracias. Ya no solo te apoya Chihuahua, también te apoya Guatemala. ¿Y viste que había miles de personas? Sí, muchísimas. Fue un gran recibimiento para Melanie, ¿no? Sí. Muchas felicidades, Melanie. Por supuesto que sí. Y también a ti, porque vamos a escuchar cómo te va con nuestro jurado. Lola Cortés, te escuchamos. Eddie, la canción que cantaste me fascina, me encanta, bueno, guau. Y todavía le sumamos que cantaste increíble, con presencia, con fuerza, con corte. Pues imagínate, ando en las nubes, yo ahorita, con tu interpretación, con la canción y con lo que vimos. Estoy en las nubes. Eddie, muchas felicidades. ¡Muchas gracias! ¡Eso es campeón! ¡Muy bien! ¿Tú, Alicia, también estás en las nubes? ¡Muchas gracias! Estoy pensando esa palabra que debe de ser porque increíble no es como muy justo, es como estratosférico. Claro, en inglés sería awesome. Es como master del universo, es como más infinito. Lo que ha sucedido esta noche con Eddie, porque cantas impresionante, pero tienes un estilo muy particular que nos hace tocar las fibras de las personas que te estamos escuchando y las que te estamos viendo. Entonces, esa palabra, ¿cuál será? ¡Grandioso! En el diccionario, a partir de ahora, en la palabra sobrenatural, va a aparecer la foto de él. ¡Ah! ¡Sobrenatural! ¡Me gusta! ¡Sí, me gusta, me gusta! ¡Sobrenatural! ¡Me gusta! ¡Correcto! ¡Adelante! ¡Los tres al mismo tiempo! ¡Los tres al mismo tiempo! ¡Vá! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Verdad! ¡Claro! ¡Eddie ya está! ¡Gracias! ¡En mi final! ¡Felicidades campeón! ¡Ya estás! ¡Ya estás! ¡Ya estás listo! ¡Lo hiciste! ¡Muchas gracias! ¡Lo hiciste estupendo! Y esta noche ha sido una noche de sueños en donde nuestros niños han cumplido varios sueños. Pero ¿saben una cosa? Que Eddie también tenía un sueño y la Academia Kids Lala se lo cumplió, ¿verdad? ¡Sí! ¿Quieres verlo? ¡Claro! ¡Todos queremos ver el sueño de Eddie! ¡Adelante! ¿Aquí vas a ver tu sueño hecho realidad? ¡Ay! ¡Disfrútalo! ¡O estar bien padre! ¡Ahora pues! ¡Consté mamá! ¡Me estoy asustando pues! ¡¿Dónde lo estoy?! ¡Por aquí hay un caballo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué genial! ¡Está hermoso el caballo! ¡Aquí Eddie! ¡Aquí vas a ver mis pesares! ¡Ojos de papel volando a todos diles que sí! ¡Le vamos a cumplir un sueño más! ¡Sí! ¡Sí! Los chicos que están floreando la reata ¿Viste? ¿Te gusta? ¿Te gustaría perfeccionar esta técnica? ¡Sí! ¡Pues qué crees! ¡Que está con nosotros el licenciado Sergio Cuevas Alemán! Él es el Prosecretario General de la Federación Mexicana de Charrería y trae un regalo muy especial para ti. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches Ingrid! ¡Eddie! El doctor Miguel Ángel Pascual, que es nuestro presidente de todos los charros en el país, te quiere entregar una beca para que cumplas tu sueño, que es practicar la charrería, que participes y seas parte de esta gran familia. Te queremos entregar una pequeña soga, la cual vas a utilizar en tus primeras clases, y sobre todo un pequeño detalle que es muy importante. La Federación Mexicana de Charrería nombra a Eddie Valenzuela Atena, del equipo La Academia Kids, como una parte más de los equipos infantiles. ¡Bienvenido a tu casa! ¡Esta es la acreditación de Eddie para que estudie charrería! ¡Wow! ¿Cómo te sientes Eddie? ¡Tenemos a Lola que está boquiabierta! ¡Sí, me encanta! ¿Te gusta la idea Eddie? ¡Sí, me encanta, me encanta! ¡Buenísimo! Pues esto es tuyo, solo para ti. Es momento que corres con mamá para que te felicite, y que pueda ver también ella tu regalo. ¡Felicidades amor! ¡Mi amor! ¡Qué bonito regalo te dieron! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Guatemala por todo su apoyo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!